Oh, mi país, algo que llevas dentro Te hace morir a fuego lento Cuando vuelan pedazos cada ciudad Cuando el veneno blanco se va esparciendo Cuando en tu nombre reina la impunidad Cuando tus hijos van desapareciendo Como duele, oh, mi país Oh, mi país, ver algo en ti más fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es un ente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugente y plana Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad vereda Sudor de hombre, mujer que espera Mi patria toda, es Colombia entera Oh, mi país, ver algo en ti más fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es su gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugente y plana Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad vereda Sudor de hombre, mujer que espera Mi patria toda es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad, vereda Sudor de hombre, mujer que espera Mi patria toda es Colombia entera Mi patria toda es Colombia entera Mi país